Es el campeonato más importante de Europa de pesca de BAS... ...es la decimosegunda vez que se realiza. Este es un gran pantano para la pesca del BASBAS... ...a nivel tanto nacional como europeo nos ponen el mapa... ...en los destinos de pesca de los distintos pescadores... ...nacionales e internacionales. Bienvenidos al Embalse de Orellana en Acción. ¡Vamos al lío! ¡Vamos! ¡Vamos! Atención, atención, a ver cuánto pone la válcula, cuánto pone la válcula, señor Suez. ¡Oh, oh, oh! Atención, la pieza mayor hasta ahora pesada es de... ...2.920. ¡2.920! Ha pasado a los 8, ha pasado a los 9, ha pasado a los 10. ¡¿Y sejá, qué fue la tarde? ¡1.000! ¡11.000! ¡Bombo! ¡Gracias por ver! ¡Vamos pa' por el nuevo baño! ¡Gracias por ver! 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 ¡Tres mil setenta! ¡Tres mil setenta! ¡Pasa ya de los cinco! ¡Pasa ya de los seis! ¡Y asciende el pesaje total a... ¡Nueve mil trescientos sesenta! ¡Nueve mil trescientos sesenta! ¡Nueve mil trescientos sesenta! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Vamos! La primera vez que... sacó un pez de tres kilo en concurso y... estoy muy feliz. Es una cosa que pasa pocas veces en la vida. Me acordaré siempre. Hay que saber dónde están, cuándo se levantan para comer y que comen. El año que viene, venimos seguramente con ganas, con rabia. Estar rodeado de este nivel de competición es que es algo único. Esto solo ocurre aquí en Soner y estamos encantados de estar aquí. Siempre es una satisfacción quedar arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!